Tu amor da miedo, me huele desde lejos Rabioso perro negro, ladrando en mi jardín Siento que vuelo, pero no suelto el suelo Anillo pa' tu dedo, polmillo de rubí Hola a todos, les gustó lo que escucharon Hoy vamos a hablar de una mujer increíble Escritora, cantante, productora, autora de varios libros Ella es Rita Indiana Nacida en 1977 en Santo Domingo, República Dominicana Comienza su camino escribiendo poesía para una revista Luego escribe su primer libro que se llama Rumiantes En el 2000 escribe dos novelas, Chochueca y Papi Que habla sobre los conflictos que ella tenía con su figura paternal Y cómo ese problema se multiplica alrededor de toda Latinoamérica Y ella dice que escribe sobre su experiencia personal Pero manteniendo eso en mente En el 2011 ocurre un milagro que yo voy a llamar un milagro Porque es una de las mejores cosas que me pasó en la vida Resulta que en el 2011 a esta mujer que tiene años con una carrera de literatura Decide que ella va a hacer un grupo de música y va a cantar con sus amigos Y decide hacer un proyecto que se llama Rita Indiana y los Misterios Que es la banda que la acompaña en este disco ¿Por qué digo que es un milagro? Porque luego viendo entrevistas de ella Ella comenta que de la nada se le ocurrió hacer un grupo de música Como que una acción performántica que se le escapó de las manos Es uno de los mejores discos que he escuchado de música latinoamericana Tiene todo lo que una persona podría pedir en la música Tiene sabor, tiene flow, tiene letras increíbles Unos músicos increíbles, tiene videos impresionantes Este disco es todo un empujón de fuerza Y lo más loco es que ella se sintió como que Bueno, ¿qué es esto? Se me salió de las manos Y dejó de cantar Forever Se acabó, fue solo un disco y se acabó Esa mujer nos dejó nueve años ¡Nueve años! Esperando por nueva producción Ese que escuchamos al principio se llama Miedo Y es lo nuevo de Rita Indiana Pero yo hice un pequeño resumen aquí De mis piezas favoritas de El Juidero Que es el disco que sacó con Los Misterios Para que ustedes vean qué espectacular No se pierdan este disco Está todo en YouTube, lo pueden escuchar de gratis Es increíble y les juro que no se van a arrepentir Les juro que la próxima rumba van a escuchar de Rita Indiana Saliste a la bruja a comprar cachucha En otros países a comer basura rusa Te la buscaste como todo un león Hiciste tanta fuerza que hoy te quedó un cuarto de cojón Pégate botones y perata con la boca Y le aguántate vainas a todita laquerosa Subiste en nevera con cinco vacas en cro Y en un invierno en Nueva York te viste muerto Caía la nieve sobre el cuerpo adormecido Tenías hasta los intestinos en tu vestido Viste una visión, una discoteca Bajo una enramada dos morenas bajando cerveza Te llegó la hora, papi, como a Monkey Magic Súbete a esa nube y depósitate en tu calle Cogí un avión, coño, una yola al revés Tú no lo ves, llegó la hora de volver Javiéndose el manito compartiendo un pedacito Porque era muy pobrecito y no tenía ni mamá Y os se preguntaban por qué si somos dos gente Nos hacen comernos uno nada más Su país se la buscaba trepado en una patana Repartiendo plátano y pata y trompa Y cuando los dos niños se entraban a la mordilla El papá le decía la verdad Agárrense de ahí que no hay maná Pónganse a jugar o la correa voy a sacar Uno por adelante y el otro por atrás Dios me lo mando junto y copero te dena, dena Tapalodón, tapalodón, tapalodón Tapalodón, tapalodón, tapalodón Tapalodón Gracias a esta canción da pa' los dos Yo me enteré del conflicto que existía Entre República Dominicana y Haití De hecho ni siquiera sabía que se encontraban juntos Resulta que esta canción da pa' los dos Se basa sobre eso En un conflicto que tienen dos hermanitos Que son estos dos países Que no saben compartir Y a mí me parece que es una metáfora bellísima Y una metáfora tan dulce y tan maternal A pesar de que esta mujer en lo absoluto Ella como persona se muestra como una mujer sensible Amorosa Si no por lo contrario se muestra más bien guerrera y fuerte Con bastante criterio Con bastante cosas para decir Este video es sumamente hermoso Porque tiene esta metáfora de la Virgen Que se le aparece Y de los niños Que simple y llanamente no saben compartir Entonces me encanta porque Que lleva un conflicto tan complejo Como una cuestión histórica geográfica Que tiene años A algo tan identificable Y tan cercano Como dos niños Que no saben compartir Y que el papá les dice Da pa' los dos Compartan Porque hay pa' los dos Es algo bellísimo Y no puedo superarlo También habla sobre La canción El Juidero Que es una de mis favoritas Así de todos los tiempos Me parece que esas trompetas del Juidero Esas trompetas merecen un Oscar A que no saben qué Sacó un disco Rita Indiana Nos ha iluminado Con su presencia Y llegó el disco Mandinga Times Su primer salcillo Como un dragón Suena la sirena Regreso a la amostra Pa' comer ceros de cena Como un dragón De Game of Thrones Después que abra la boca Vamos a ver qué queda Suena la sirena Regreso a la amostra Pa' comer ceros de cena Como un dragón De Game of Thrones Después que abra la boca Vamos a ver qué queda Voy demostrando mis técnicas de vuelo Con estas rimitas Yo te hago en el culo un ruedo Vente para emergencias Pa' que te pongan un suero Que de fucking bajo Va a dejarte malo el pelo No te pegue chichi No te me arrepientes Que me quieren a mí Con mi feo en fetamínico Es genocídico Y quema tu basura Porque en esto soy un síndico Pipi Llegaron los camiones A recoger la mierda Que tú crees que son canciones Suena la sirena Amo la estética del video Ella siempre está buscando Audiovisuales extraños Ella misma como persona Dice que se siente extraña Porque de hecho Mide casi dos metros Es sumamente alta Entonces es una mujer De voz gruesa Es lesbiana Y ella siempre dice Que se siente pues Como un extraterrestre Y pues la estética Que usan sus videos Es siempre de verse Sumamente extraña Nunca la van a ver Con un tipo Bonitica Regladita No, no, no Ella simplemente Es extraña Le gusta ser extraña Y mientras más extraña Y más se diferencia De los otros Me jaja Una moneda Está en el fondo De un pozo La tiré un día Y pedí de tú Y del otro Una moneda Dando vuelta en el aire Cayó del lado De la puesta De alguien Hola moneda Hay que hacerla Hay que hacerla Hola Hola moneda Hay que hacerla Hay que hacerla Una moneda En un bolsillo Es bien poco Según un ciego Puede volvete loco Una moneda Con dos caras Y tu nombre Por varias vendieron Al hijo del hombre Hola moneda Hay que hacerla Hay que hacerla Hola moneda Hay que hacerla Hay que hacerla Me parece fascinante Que existan mujeres Como ella La aplaudo Y incito A todos ustedes A los que les gustó Compartir este video Para que otras personas Descubran lo maravillosa Y lo hermosa Que es nuestra música Latinoamericana Lo rica Que es Lo grande Que pueden llegar Hacer nuestros artistas A pesar que no los conozcamos A pesar de que No sea popular No esté en las redes sociales Me encanta Lo que dice Rita Indiano De las redes sociales Que es obsceno Los niveles De compartir Intimidad Que tienen las personas De hecho Tiene hasta una canción Que se llama Maldito Facebook Que amo Quiero cerrar Este episodio Con una lectura Muy especial Porque en el año 2015 En la Feria del Libro De Bogotá A quien agradezco mucho Por haber publicado Ese video Que está completo Por cierto Les voy a publicar Solo un fragmento Pero si quieren ver El video completo Que son unos 40 minutos De entrevista Inverdibles Se les voy a dejar Por aquí el link Este fragmento Es del libro La mucama De Omicumide Es una de las Historias O uno de los textos Más surreales Surreal Absurdo Político Latinoamericano Tiene tantos adjetivos Que es difícil Encasillarlo Sin embargo En lo que pueda Tener mis manos Sobre uno de los textos De Rita Indiana Lo voy a hacer Porque me muero De la curiosidad O sea Imagínate que tú Admires a alguien Por su ritmo Por su flow Por cómo te hace bailar Por cómo te hace fiestear Y luego resulta Que te encuentras Con que escribe literatura Como esta O sea En serio Gracias Rita Indiana Por existir Gracias por escribir Gracias por cantar Gracias por sacar Otro disco Después de que habías dicho Que te ibas a retirar Te amamos Y así nos despedimos Hoy amigos Muchísimas gracias Por ver este video No olviden suscribirse Y compartir Porque nunca sabes Quien está necesitando De buena música En su vida Estas son nuestras Otras redes sociales Síganos Yo soy Mila Sequera Eso es Nebulosa Underground Feliz viaje De regreso Bueno Les voy a leer Un fragmento Del capítulo 3 De la Mucama de Omicurle Es el En este futuro Donde vive La Mucama de Omicurle Que es el 2024 En Santo Domingo Del 2024 Ha pasado de todo El Caribe Está casi vacío De animales Hay una droga De fabricación No casera Hay ciencia independiente Que crea una droga Que se llama Rainbow Bright Con la que la gente Logra cambiar de sexo En menos de 24 horas Eso va a pasar Me atrevo a hacer Esa predicción Entonces le voy a leer Se combina aquí Ese proceso De los efectos De esa droga Con una iniciación Yoruba Inventada por mí Porque no es la real Sino una iniciación De ficción La hizo acostarse Desnuda en la cama Sobre la que había abierto Una especie de tienda De campaña blanca Para mantener estéril El espacio Alrededor de su cuerpo Al pie de cada esquina De la cama Había un plato Con arroz crudo Te estás poniendo Muy folclórico Dijo Asilde Viendo ansiosa Como Eric Sacaba del bolsillo De su chaqueta Un sobre metálico Con algo dentro Sellado en el vacío Dos horas después Se quejó de calor Y luego dijo Que se quemaba viva Cuando comenzó A mover la cama Con sus sacudidas Eric le inyectó Un sedante A medianoche Sus pequeños senos Se llenaron De burbujas Sumiantes Las glándulas mamarias Se consumían Dejando un tejido rugoso Que parecía chicle Alrededor del pezón Y Eric retiraba Con una pinza Para que no se infectara Debajo surgía La piel nueva De un pecho masculino Las células Se reorganizaban Como abejas obreras Alrededor de la mandíbula Los pectorales El cuello Los antebrazos Y la espalda Llenando de nuevos Volúmenes rectos Las suaves curvas De antes Amanecía Cuando el cuerpo Enfrentado A la destrucción Total del aparato Reproductor femenino Convulsionaba Otra vez Presa de contracciones Que hacían Que su bajo vientre Subiera y bajara Expulsó Lo que había sido Su útero Los labios Se sellaron En una efervescencia Celular Que pronto dio forma Al escroto Que albergaría Sus testículos Mientras el clítoris Crecía Haciendo sangrar La piel estirada Que Eric quitaba Del medio Como había hecho Con la de los pechos Higienizando las áreas Como le habían indicado Los fabricantes Del fármaco A las doce De la noche Asil de Figueroa Ya era un hombre Completo Eric protegió Aquel cuerpo De diseño Aún en carne viva Con capas De antisépticos Y algodón Se sentó En una silla De plástico verde Junto a la cama Y combatió El sueño Presintiendo Su próxima muerte Le hizo gracia Que el escenario En que esta le sobrevendría Y el paciente Al que ofrecía Sus últimos servicios Parecían sacados Del ideario De la escuela Latinoamericana De medicina En Cuba De la que se había graduado Ciencia Y conciencia Era el lema De una institución Fundada para crear Un ejército De batas blancas Médicos al servicio De los más necesitados Cuyas misiones En el tercer mundo Usaban los Castro Para excusar Lo que había salido Mal a la revolución Muy bien Pues bueno Ahí está Yacil es un hombre Santa Mi Hola Salto Mi 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 Gracias por ver el video.